Un homenaje que hacemos. Bueno, ya empiezo. A mi sábado, querido compañero Paco Caño. Lo siento, pero es que todavía los recuerdos están ahí, muy vivos y en estos momentos pues te salen. Agradeceros a todos de verdad, de todo corazón, tanto familia, compañeros de la Federación y amigos que han venido desde fuera, algunos han venido a acompañarnos en este acto para dar cabida a todos y bueno, quiero agradecer también a Quique que me haya dado la oportunidad de presentarlo aunque ya veis como estoy, pero bueno, trataré de hacerlo bien. A ver, esto es un homenaje a Paco Caño, donde se va a llamar Espacio Vecinal Paco Caño. Esto va a ser un lugar de encuentro con otras organizaciones sociales que ya estaban viniendo, pero se pretende que sea un espacio de coloquio, una biblioteca, una escuela vecinal, también seguirá siendo la sede del espacio vecinal de la Confederación de Vecinos y bueno, pues es por lo que él había estado mucho tiempo trabajando, ya sabéis que últimamente él se tiraba muchísimas horas en este espacio y es lógico que se le llame Espacio Vecinal Paco Caño. Estamos muy orgullosos, como mínimo, ahora lo dirá la familia, pero como Asociación de Vecinos Villarrosa, nos sentimos muy orgullosos de que lleve su nombre. También queremos reivindicar que aparte de que se llame Paco Caño, pues esto también es un pequeño homenaje a todos los compañeros que nos han dejado del movimiento vecinal, dirigentes vecinales, un tiempo largo, pero también un tiempo aparte. Como Villarrosa hemos sufrido, aparte del fallecimiento de Caño, de otros compañeros, como puede ser Jesús, como puede ser Alberto Collantes, como algunos otros compañeros y Tomás. Entonces, bueno, con esto queremos agradecer a la Federación en nombre de la Asociación que haya dedicado este espacio vecinal, en base de biblioteca, espacio cultural, pues como hasta ahora mismo había sido. Él estuvo mucho tiempo aquí antes de organizar el 40 aniversario que ya sabéis que se hizo conjuntamente con la Federación de Barcelona. Hay un archivo fotográfico de lo que ha sido el movimiento vecinal durante muchos años. Todo eso, pues tenemos que decir que se lo debemos gracias al tesón y al trabajo que ponía Paco Caño. Muchas gracias. Ahora poníamos a Manoli, a Susana, a Fernando y a Julia que abran esta trampilla o esta bandera republicana para que lo veamos. Ya, ya, pues. Ya, ya, pues. Ya, 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 ya. Ahora sí, a ver si ya lo pongo. A partir de ahora, el que quiera solicitar la palabra o decir unas palabras, tanto como compañeros, amigos o de la propia Junta Directiva, yo he hecho un escrito que es nombre de la Junta Directiva para que se vea aquí y que dé constancia. A ver, no solo el movimiento vecinal de Madrid debe reconocer tu trabajo e implicación para nuestras ciudades y nuestros barrios. Sean solidarios, sostenibles y todo aquello que sea beneficioso de las vecinas que lo habitan. Todos los que estamos en esta lucha, desde cualquier punto de España, te debemos ese ejemplo y la implicación que pusisteis cada día en cada proyecto. Los valores que has representado estarán siempre presentes entre aquellos que hemos compartido reuniones y más reuniones, proyectos, ilusiones y decepciones, alegrías y tristezas. Para nosotros siempre fuisteis una referencia de sentido común, de honradez, de iniciativa y de trabajo. Una manera ejemplar de vivir el movimiento vecinal. Gracias compañero y amigo por todo aquello que tu familia también debe saber que eres un gran rico, que te mantendremos tus ilusiones y aspiraciones. Y sí que siempre estarás en nuestros corazones, el corazón del movimiento vecinal. Siendo un estímulo en la lucha por unos barrios donde podamos vivir todos y poder seguir tu ejemplo y continuar con tu labor. Sabías crear equipos, valorarlos y sacar de cada uno de nosotros lo mejor para ponerlo en común. Hemos pasado muchos años juntos. Hemos visto cómo te manejabas en tiempos muy difíciles y oscuros, pero siempre comprometiéndote con los demás. Creías en las personas, infundías esperanzas de la lucha, de las situaciones podían cambiarlas. Trabajas incansablemente, creías en las personas y les dabas esperanzas. Desde la Asociación de Villa Rosa te recordaremos, te debemos mucho. Desde hace muchos años era tu barrio, tu distrito de hortaleza, que conocías como nadie. Por todo, por todo esto siempre estarás en nosotros y en nuestros corazones. Ahora, el que quiera decir unas palabras, pues que pase por el micrófono y que diga lo que he considerado oportuno. Es Jaime el Secretario General de Comisiones Obreros de Madrid. Buenas noches ya a todas y a todos. Y lo primero, un saludo de las comisiones obreras para todas vosotros y vosotros. Desde luego, Manori, traeros un abrazo de las comisiones obreras. Yo la verdad que estoy aquí porque estoy doblemente obligado, no solamente como representante del sindicato, sino también por la propia relación que ha hecho hoy con Paco, por todo lo que aprendí de él y por todo lo que trabajamos juntos. Pues que fue una larga historia. De hecho, últimamente me ha ocurrido mucho de cuando tenemos estos debates, como el debate que se está dando con la movilidad, Madrid Central y demás. Me acuerdo mucho y me acuerdo mucho de las peleas que dimos por la movilidad, las batallas contra los tarifajos, el transporte público, en fin. Toda una historia de la comunicación. Por eso, cuando acertáis, tomáis una decisión tan certera con poner nombre a espacios de la Federación, como es el caso Pago Gaño, me parece fundamental. Me parece fundamental porque personas como Paco, la izquierda de este país, movimiento obrero, movimiento vecinal, necesitamos que estén en nuestros locales, nuestras sedes, en nuestras calles, en nuestras plazas. Porque necesitamos reivindicar la historia de luchadoras y de luchadores. Y necesitamos que toda la sociedad sepa y todas las nuevas generaciones sepan quiénes eran. Ya no solo que se luchó mucho, que se conquistó la libertad, que si vino la Constitución, que si al final hemos conseguido el estado de bienestar, no, no. Necesitamos, aparte de esa gran lucha en un momento determinado, necesitamos saber cómo eran aquellos que luchaban, aquellas y aquellos que luchaban. Porque no solamente se trata de los grandes principios, de las grandes ideas, sino que también se trata de comportamientos. Y se trata también de entender que detrás de una lucha por la libertad, de una lucha por los intereses que tienen los vecinos, que tienen los trabajadores y las trabajadoras, detrás de eso hay también un comportamiento ético. Hay también un compromiso personal, pero que lleva un comportamiento ético, que no se viene a nada más que a eso, a conseguir que todos avancemos. Porque tenemos una idea también muy clara, que solos no avanzamos. La única forma de avanzar es juntos. Y eso necesita que nos organizemos, necesita que trabajemos juntos. Y necesitan personas como Paco Uncaño que sean capaces de liderar en momentos determinados, que sean capaces de generar ese ánimo que él tenía, de generar ese buen rollo, de generar ese consenso, de generar esas sinergias, porque esa era la capacidad de Paco. Por eso, yo, sencillamente, trasladaros una gran satisfacción personal por hoy estar aquí y que haya un espacio, que sea un espacio poco uncaño, por lo tanto, reitero la felicitación. Y desde luego, también la satisfacción, por lo menos, también trasladaros, pues eso, que desde el punto de vista de comisiones obreras, vamos a estar siempre en todo aquello que sea el reconocimiento, que sea la reivindicación de la memoria, la reivindicación de las personas que han estado en la lucha en este país y en los distintos campos de batalla que hemos tenido. Así que yo espero que este espacio, seguro que va a tener, como nos ocurre con la auditoria de Montenegro Camacho, seguro que va a ser un espacio mágico, un espacio de buen rollo y seguro que aquí se van a hacer buenas reuniones, se van a hacer buenos debates, se van a sacar buenas conclusiones y, sin duda, el movimiento vecinal y todos aquellos que aquí vengan a reunirse, seguro que van a saber sacar lo mejor que tenemos de cada uno de nosotros. Desde luego, eso es lo que os deseo y espero que cumplan esas expectativas. Así que nada más, muchas gracias por invitarme a este acto, que para mí es una gran satisfacción. Susana, venga yo. Venga, Susana y luego José María. Me ha escrito unas palabritas. Bueno, es para mí y para mi familia un honor que desde la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid hayáis pensado en el nombre de mi padre, Paco Caño, para un lugar como este. Recuerdo la última vez que estuve aquí con él. Me trajo para enseñarme cómo había quedado el local después de las obras. Estuvimos recorriendo cada habitación mientras me contaban las reformas que se habían realizado y para qué se utilizaría cada uno de los espacios. Luego nos metimos en uno de los despachos, que creo que fue aquel de allí del fondo, donde él tenía algunas de sus cosas y se encendió un purito. Seguimos charlando. Ya estaba prohibido fumar, pero vamos, le daba igual. Y me contó que iba a dedicar un parte de su tiempo a organizar el archivo. Quería recopilar y organizar todo lo que había sobre el movimiento vecinal. Quería que hubiera una memoria guardada de todo lo que se había hecho. Quería que las luchas populares no cayera en el olvido. Desgraciadamente creo que no llegó a terminar esta tarea. En todo caso le estaba muy a gusto en este local. Sentía que era un espacio ganado para la colectividad. Y estamos seguros de que estaría muy orgulloso de todos los proyectos que aquí se realizan. Por último, queremos daros las gracias a la gente de la Federación por el curro que habéis hecho y por el trabajo extra que esto supone. Es un honor para mi familia. Muchas gracias. Bueno, ya no sé si habrá alguno más de los del año 75, cuando se constituyó esta cosa. Si no, en nombre de todos tomo la palabra. ¿Qué estoy diciendo? Que no creo mucho en dar nombre de personas a las calles. ¿Quién sabe quién era Diego de León o Castelló? Me parece diferente una cosa con la que se está haciendo hoy cuando el nombre tiene detrás unos contenidos y unas funciones. Y entre ellas está la del recuerdo. Yo evidentemente estoy muy dedicado al recuerdo. Pero también quiero insistir mucho en que el recuerdo es importante, pero sobre todo para crear el futuro. El recuerdo ya no existe. El futuro es lo válido. Y la memoria de Caño nos tiene que servir en esa línea. Y yo recuerdo a Caño los tiempos de aquellos heroicos que aparecían en asociaciones por todo el tiempo. Una reflexión que hoy en día está muy vigente. Había barrios con muchas necesidades. Nuestro, Portugalete, etcétera, Hostalesa, las uvas de todas partes. Y aparecían asociaciones que cubrían las necesidades del barrio. Pero lo que ha ocurrido normalmente es que cubiertas las necesidades del barrio, la asociación ha desaparecido. Pero Caño iba por otra línea. Es decir, estaban las necesidades del barrio y todavía su función sigue activa en ese sentido. Pero Caño desbordaba la visión del barrio y era lo que hace falta. Gente que tenía una visión más amplia. De Caño dependió la coordinadora de Hortaleza toda su vida. La coordinadora de Hortaleza. Que tuvo una actividad tremenda en la defensa de lo que tenía que haber sido el anillo verde de Madrid. Está feo decirlo, del tiempo de Franco. Alrededor de Madrid iba un anillo verde. Del anillo verde el primer ataque fue en la zona del Parque Juan Carlos I. La cual, como siempre ha ocurrido, pues se perdió una parte, Parque de las Naciones, luego otra. Ahí estuvo también otro de los olvidados, Juan Rey. Y se salvó algo de Parque. Y luego vino la gran batalla de lo que era la Casa de Campo de Valdebebas. La Casa de Campo de Valdebebas, que luego ha ido evolucionando, ha terminado en Parque Felipe VI. No sabemos en qué edad, pero algo ha quedado. Algo ha quedado. Es decir, esa fue una gran batalla que no era de su barrio, era de distrito y era de Madrid. Otra gran batalla, la vivienda, no solo la vivienda del barrio, en su barrio se construyen viviendas, pero fue uno de los iniciadores de las cooperativas de viviendas de Madrid, que tuvieron una función tan importante en todo Madrid para alojar a gente que lo necesitaba. Y, evidentemente, la Federación. También toda su vida, ha estado pendiente de la Federación, de la Confederación y en todo lo que ha hecho falta. En ese sentido, es de lo que quiero insistir. Que hoy en día muchas asociaciones están más bien apagadas. Pero hace falta que por lo menos surjan gente en las asociaciones, evidentemente, que tengan una visión más amplia, que sean capaces de animar coordinadoras y animar federación, porque la ciudad sí que lo necesita. Muchas gracias. A este lugar de encuentro y solidaridad dedico buena parte de su vida a Paco Caño, del 47-2016, pionero del movimiento vecinal con la Asociación Vecinal Villarrosa, y velador de su memoria, presidente de la FRAN, precursor de cooperativismo vecinal de vivienda y de ecologismo social, militante comunista, sindicalista y patrono de la Fundación Abogados de Atocha. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Yo en principio quiero decir que además de compañero Paco Caño, en segundo grado, éramos primos hermanos en segundo grado. Es decir, que era familia mía Caño. Y yo después de todo lo que han dicho, quizás se ha dicho todo lo que había que decir de Caño, pero yo no podía dejar de este acto para recordarle y recordarle siempre como una persona muy justa, muy trabajadora, impulsando a toda aquella persona que tenía una idea, pero no sabía cómo llevarla adelante. Caño dedicaba horas, yo lo puedo decir porque lo dedicaba conmigo, y la verdad, había veces que Manoli pagaría todo esto, pero había veces que nos daban la una, una y media, y estábamos en la calle los dos hablando, aunque hacía mucho frío. Yo en este caso estaba también la coordinadora de entidades ciudadanas, como no, y reivindicando sobre todo todo el distrito de Hortaleza. Y él era, todo era, ponerte facilidades, explicarte, apoyo, luego estuve un tiempo aquí con la Federación Reaccional de Asociaciones de Vecinos. Entonces, para mí Caño fue un impulsor de todo ese movimiento vecinal en un momento tan tremendo como era en aquellas épocas. Porque entonces te estaban jugando todos los que estábamos en la calle, los vecinos, todas las vecinas, ibas por las carreteras, o por las calles, o por donde fuera, y llevabas unos armarios así de altos, al lado de las manifestaciones, y la gente iba asustada, porque decía, ¿qué nos irán a hacer? Y yo, pues claro, como todos, hablábamos que había que tranquilizar a la gente para que se pusiera, pudiera unir a ese movimiento vecinal. Entonces, ¿qué decían? No os asustéis de la policía porque está aquí para protegernos, precisamente. Cuando todos sabíamos, como cuando se hizo la primera carretera de Canillas, 28 valles por milla, me pareció algo así. Entonces, ese recuerdo yo que tengo de Caño, yo creo que lo tenemos todos. Lo tiene la Federación, lo tienen los barrios. Las entidades ciudadanas se fueron aflojando porque empezó a cambiar el tema político, el personal de los distritos, pero desde luego yo, en el que más me he movido, fue siempre Hortaleza, y desde luego uno de los impulsores de todo. Sí que es verdad que estaba la coordinadora, José María Julián, Juan Rey, todos estos, pero que, vamos, que Caño estaba ahí y era un motor y decía que yo eso no voy a poder hacer.